¿Cómo están, mis amores? ¿Qué tal? Papus, me funaron. Me funaron, papus. Hola, Meat. ¿Cómo estás, guapo? Hola, mapachita. Te dijimos que andar poniendo mayonesa a los tacos. Está mal. ¿Puedo explicarlo? Oigan, es que no es broma. Me funaron bien feo por eso. Me funaron bien culero, güey. No mames. No, no mames. Es que todo se distorsiona. O sea, las funas.